Nuestro canal comunitario Antena 4, como cada año, preparó un especial de Navidad titulado Jardín Navideño 2022. En esta miniserie de tres capítulos, de los cuales se ha emitido uno, se comparten y rescatan las tradiciones navideñas locales, alumbrados, pesebres, novenas comunitarias, todas enmarcadas en la creatividad de los jardineños. Les contamos cuándo y dónde verlo. El canal comunitario Antena 4 de Jardín, cumpliendo su misión de rescatar el patrimonio cultural de la localidad, realiza cada año un especial navideño que exalta las tradiciones decembrinas de los jardineños. El canal, dependencia del sistema parabólico de Jardín, no sólo celebra la Navidad con su tradicional rifa de juguetes, sino también recorriendo distintos sectores del municipio para conocer sus pesebres, decoraciones y alumbrados y conversar con sus habitantes sobre las costumbres con que celebran estas festividades. Nuestro especial de Jardín Navideño es un programa que hacemos con mucho cariño para todos los televidentes, donde buscamos como resaltar esas tradiciones locales. Entonces, en el primer capítulo mostrábamos el encendido de las velitas, el tradicional tope en honor a la Inmaculada Concepción. En el segundo y tercer capítulo, que tendremos el lunes y el martes, pues vamos a mostrar un poco de las novenas comunitarias, lo que son los pesebres, los alumbrados, que son como la creatividad de los jardineños. Y lo que buscamos es como que no se apague esa magia de la Navidad en el municipio. Así pues, este especial navideño, del cual se ha emitido ya un episodio, entregará compilaciones con las mejores imágenes de alumbrados y pesebres que el equipo periodístico de Antena 4 pudo encontrar en sus recorridos nocturnos. También presentará iniciativas como las novenas comunitarias y su importancia para los jardineños. Fue un grupo de cuatro amigos, donde nos dijimos, bueno, los niños tienen muchos juguetes, los niños en toda parte, en esta Navidad o en esta temporada, por la novena, los familiares, los amigos, pero los ancianos no. Entonces vimos aquí esa dicha que sentimos de poder ver a un anciano sonriendo. Fuimos tan bendecidos con el apoyo de tantas personas que les vamos a dar el regalo y también les vamos a dar un mercado. Pequeñito, pero es un mercadito. Nos integramos en esta época de Navidad y en muchas épocas del año con los vecinos, porque gracias a Dios mantenemos una armonía y convivencia muy especial. Y les brindamos a nuestros niños, a los niños que participan en la novena del vecindario, algún detalle para el día 24 de diciembre. Pues, esta idea, además de integrar la comunidad, empezó como una idea de integrar a la familia también, poco a poco se convirtió en un legado, que incluso nosotras, que ahora somos las encargadas, empezamos siendo los niños, ahora somos quienes dan el regalo. Los dos últimos episodios de este especial serán emitidos los próximos lunes y martes, es decir, 2 y 3 de enero, a las 6 y 30 de la tarde. Por su parte, el sistema parabólico de Jardín aportó más de 4 millones de presupuesto para su tradicional rifa navideña, en la que los asociados inscribieron a sus pequeños, ya fuesen hijos, nietos, primos, sobrinos o amigos. La intención de esta actividad no es más que agradecer a los usuarios y asociados por su fidelidad con la empresa. Esto es con el objetivo o motivo más, agradecerle a todos nuestros asociados, sí, la puntualidad con el pago que vienen haciendo a través de todo el año. Algo muy importante es compartir un ratico, un espacio y algunos regalos con todos los niños, hijos de nuestros asociados. La rifa contó con cerca de 120 premios y 4 bicicletas. Algunos de los premios siguen sin ser reclamados. Puede consultar los números ganadores pendientes de reclamar su premio visitando nuestra página de Facebook Antena 4 TV Comunitaria. Por otro lado, el sistema parabólico quiere desearles un feliz y próspero año nuevo. Sus directivos tienen como objetivos principales continuar fortaleciendo la programación del canal, la parrilla de canales y la instalación de la fibra óptica para mejorar los servicios de parabólica e internet.